o yo 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 las aventuras de la maga la pezoncitos en un nuevo servidor sin dinero sin nada venimos del clásico sea que vamos de subir a nivel 11 en una horita o menos chavales el sueño esmeralda después quizás hagamos eso con la main chavales nos espera una aventura daña pedazo de maga con esta montura pero como volado a tu hondo tío y más un estilo increíble let's go babies los canales era una maga que nació en ventormenta le gustaba tragar absenta iba vestida de color menta fuimos por aquí y fuimos por aquí todo el mundo dijo que coño pasa aquí hay 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 por aquí camino vamos a probar Y esta reunión Elfos Del vacío Un vacío Hay un camino ¿Y este camino? ¿Lleva a algún lado? No Eso es un muro Increíble Como estaba en tormenta Chavales Si eres un jugador Classic Tú lo flipas Tú lo flipas Mira es tope de ancho Todo A ver Esto sigue siendo igual De estrecho Pero todo lo otro Esto ve de amplio ¿Te han puesto aquí? Ah sí Esto me acuerdo Claro Hemos venido mucho A cambiarnos El atuendo Oh Dios mío Veo los barcos Desde aquí Oh joder Increíble Innocent Voy a bajar por aquí Pensaba que no se mataba Pensaba que no se mataba A ver cuando acabe de hacer esto también Estoy un poco Aquí está Aquí hay una miguilla Aquí hay una miguilla de tabaco Aquí está Aquí está Fuera Tío Para el suelo Después pasa el aspirador Hola Que no tengo que bajar tanto Y así concluyó Las aventuras De la maga Pezoncitos Murió en el puerto De ventormenta No pudo salir De su ciudad Y conocer mundo ¿Con quién tengo que hablar aquí? Ah ¿Me marca aquí? Caja de brillos Ah Vale, vale La chusta esta Vale, vale Esto es lo que me estaba marcando A ver ¿Se mata? No, no Uf Vale, vale Oye, pero Ese no es el barco Para ir a la norte Los que lo cambiaron Fua ¿Cómo está el puerto, tío? Es como una ciudad medieval Te vuelto guapa, tío, ahora Enorme Como la antigua ciudad de México En sus tiempos Cuando España estaba ahí Y todos eran españoles Y se querían Eh, jaína Uuuh Vaya pedazo de barco El León del Foracer A diferencia del de Raca Norte Míralo ahí Que ya era una locura ese ¿Sabes? Pero ahora ves este Fua Uy La verdadera batalla Aún está por llegar Todos tenemos Ah, bueno Pero nos lo presentan Podemos hacerlo No te preocupes Por lo de la fuga De la prisión En el mercado Nadie se fijará en ti Vale Será mejor que te instales Vale ¿A dónde vamos? Este ferry Lleva a todas las estaciones De la costa interior Del estrecho Te hará falta un pase de ferry Del capitán de puerto Pero eso no será un problema Hola, nos hemos perdido La cinemática Mierda Pensaba que la cinemática No la importaba La contaduría está bien protegida Día y noche No dudes en guardar aquí Tus pertenencias Venga A ver En el mercado Encontrarás viajeros De todo Azeroth Hay muchas tabernas Pero esta es mi preferida Paso mucho tiempo aquí Dando la lata A los viajeros Para que me cuenten Sus historias Sobre todo A los de los reinos del este Venga Sobre todo A los de los reinos del este Jaja Pura humana Aunque pobres elfos Debes de llevar fatal Lo de estar recluida Todo el día Créeme Ah no, claro Los elfos ya no están En el camino Es una belleza ¿No crees? Cirrus me dio esta preciosidad Cuando era una cría Ah no, güey, claro Se cargaron entrañas Se cargaron Teldrassil Ahora los reinos del Estis Full Alianza Y Calendur Full Orga No lo había pensado Siempre he soñado Con vivir aventuras No pierdas Pronto te sentirás Como en casa Vale Ahora vamos a ver a Cirrus Ok Creo que para aquí Podríamos ir, ¿no? ¿O no? Vale, no Yo, tío Yo quiero un caballo así Vamos El despacho del capitán de puerto Está ahí delante ¡Bajad las armas! Venga ¿Acaso no sabéis quién es? Pero señor Lady Gobernalle ordenó Lady Gobernalle ¿Servís a Lady Gobernalle? ¿Acaso lleváis el blasón de Lady Gobernalle en el escudo? No No, señor No Seguís a tu artiras Lleváis el blasón de la Casa Valiente Y seguís mis órdenes Ahora apartaos y dejad que pasen Hablaremos en mi oficina Señor, sí, señor Dejad que pasen Dejad que pasen Rey Kringris es un honor Tenéis mi permiso para permanecer en el puerto Venga y desterró a su propia hija tras acusarla de traición ¿Por qué quieres ayudarnos? Hmm Dejad que os cuente una historia Yo participé en una batalla hace muchos años ¿Sería en la Segunda Guerra? Hay tantas que... Un acorazado orco atacó nuestro transporte Las astillas de la regala volaron por la cubierta y atravesaron a un amigo mío Ese podría haber sido su billete de vuelta a casa pero era un cabezón Se negó a partir antes de ganar la guerra así que se curó como pudo y les dijo a los sanadores que estaba bien Días más tarde se despertó gritando y cubierto de sudor La infección se había extendido por todo su cuerpo y mi amigo no volvió a ver otro para cuando pedimos ayuda ya era llorando Kul Tiras aún tiene cicatrices de la Tercera Guerra Nadie es más consciente de ello que Cácerin Valiente pero está cegada sus consejeros que notan que suene que suene a los del reino la tierra que amo se está rompando por eso os pido ayuda Kul Tiras necesita a la alianza y vosotros también nos necesitáis ya veo entonces le desvelaremos a Cácerin Valiente la misma verdad por la que yo pagué alto precio nos ha interesado nos vemos chica chica que chica ¡Dio! ¡Dio! ¡Vengo! ¡El informe de la situación está listo! ¡Excelente! ¡Daelia te pondrá al día! ¡Delo Norte! ¡Muy buenas! ¡Muy licoristas! ¡Muy buenas! Kultiras está formado por varias casas. Aunque se unificaron bajo el mando de Daelin Valiente, la situación cambió tras su derrota en Ceramod. Ahora la Lady Almirante Catherine Valiente gobierna en su lugar y está al mando del ejército y de la guardia. Aunque se intente mantener el orden, en Kultiras no dejan de aumentar el crimen, la corrupción y la piratería. ¡Fua! La gente está perdiendo la fe en el almirantazgo de los valientes. Al oeste está Drusfar, una región montañosa de la que provienen muchos minerales del reino. Y los guerreros más viejos. Un placer. Creo que es la única expansión que no puedo volar. La que se cruzaría ha sido leal a los valientes durante siglos, pero últimamente no asisten a las reuniones del consejo y empiezan a correr rumores inquietantes. En el valle Canto Tormenta, al norte, los sabiomar de la casa Canto Tormenta fabrican y bendicen los barcos de nuestra legendaria flota. Pero hace meses que nadie sabe nada de la flota. Los sabiomar se han retirado a sus claustros y no parecen estar interesados en encontrar los barcos desaparecidos. Debemos unir las casas bajo el estandarte de los valientes y encontrar a la flota perdida. De lo contrario, Kul Tiras podría hundirse incluso antes de la guerra. ¡Qué guapo! Se pudiera volar la haría entera, tío. Así o sí, me obliga a hacer este hecho de tiradar. Tiradar, ¿eh? ¿Cuál es la situación? El deber te llamar. ¿En qué puedo ayudar? Por Kul Tiras. Vale, Flynn, cuéntanos lo que has descubierto. Que Gobernage tenía un nuevo tipo de pólvora o algo así, ¿no? Oro o sangre. ¡Menuda novedad! Fabrican armas nuevas constantemente. ¡Ya ha sido! No, esta vez es diferente. El oscuro secreto de Gobernage. Flynn, tengo otro trabajo para ti. Ayuda a tu avalid a rastrear. Y eso solo ha sido con un pellizo. Imaginad el daño que podría causar en cada uno. Ahora mismo. Taelia, reanuda a las patrullas. Que la guardia de la ciudad preste especial atención a cualquier posible contrabando de armas extrañas saboralos. Wow, vaya chancla más guapa. Señor, sí señor. Comprar. Comprar. ¡Eh! Comprar. Comprar, chaval. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, vamos a abrir esto. Aumenta... Hasta el final de la celebración. Venga, aplica. No sabía que era... O sea, sí y no. No me acordaba. Campaña de guerra. Alcanzo el nivel 35 para continuar la campaña. ¡Ave el barco! No os preocupéis, tengo una idea. Me gané. ¡Fuck! Ahora toca ir a Draenor. Que no sé si la puedo hacer ya. Yo creo que sí. ¡No! ¡No! Estamos jugando la curvinia. ¡Pup, pup, 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 pup! ¿Por qué? Una forma de volar Estaba guapo esto también LOL Ha cambiado el tema de repente Eh, primera plantita de por aquí No tengo remolisteria de aquí Pero me ayudo Buah, qué guapo el sitio, eh Arr, ¿ha sonado pirata? Envía a esos chicos al extremo, este drag Fieles empleados A partir de ahora se doblan todos los turnos Nos lo pedimos a la ligera Vuestro esfuerzo garantiza la seguridad de cultivas En estos tiempos infinitos Pegado en la pared, qué guapa Puro musgo Respecto a la mayor presencia de la compañía en el bar Tened por seguro Que está ahí con vuestra seguridad Dados los rumores sobre espías e invasores foranos Hay que ser precavidos Obedeced sus instrucciones Para evitar incidentes Haced el favor de dirigir vuestras preguntas al señor Lontananza o al señor Williams No toleres insolencias de la turba mugrienta Castígalo si hace falta Lo único que importa es que nuestros clientes reciban la manzancía a tiempo ¡Que quema esta nota después de leerla, idiota! ¿Por dónde dices que queda hora a buscar una buena fogata? ¡Trabajadora golfilla! ¡Trabajadora golfilla! ¡Iban, yo me largo! ¡Yo me largo! ¿Listo? Va a pegar ¡No debiste meter tus forasteras narices! ¡Yo me largo! ¡Maldito! No deberías estar a mí ¡Joder! ¡Plantas pegadas! ¡No me importa cómo lo hagas! ¡Quiero que las forjas funcionen día y noche! Los químicos están produciendo una polva excelente. ¡Sigue suministrándole esa ferida refinada o encontraré a otro y lo haga! ¡No deberías estar aquí! ¡No! 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 ¡Nada el barco! Mierda, es un horda, no me puedo pelear aún. Aula, pero si no es calavera, me voy a reventar. Mierda, es un horda, no me voy a reventar, no me voy a reventar, no me voy a reventar. Mierda, es un horda, no me voy a reventar. Mierda, es un horda, no me voy a reventar, no me voy a reventar, no me voy a reventar. A ver, que es un dicho también, pero se la apoderó, se la ganó. ¡A del barco! La próxima ronda corre de mi cuenta. ¡SUSCRIBETE! ¿Quién va? ¿Cuál es tu historia? ¡Que no se te moje la pólvora! Si tienes que hacer algo más en la ciudad, este es el momento. Avísame cuando lo tengas todo listo para embarcar e ir a donde nos lleve el viento. ¿Cuál es tu historia? El horario ha cambiado, chicos. Los dos desean para llevar... Nos metemos en el cubo de fechaos. No creo que hay pis en mi barril. No, déjalo. Es cerveza. Todo bien. Los clientes quieren la mercancía ya. ¡Nos largamos! ¡Con cautela, Timonel! ¡Espera! ¿Oyes eso? ¡Qué bonito! ¡Ja! ¡Ah, sirenas, ¿no? ¡Pues que me he ido! ¡No, idiota! ¡Aquí al otro lado! Tío. Me duele a capitán, ¿sabes? Me estribuero a borde. Le echa la culpa. Dios mío, este es un sitio chungo de la muerte, ¿eh? ¡Que la ley de almirante te proteja! ¡Venga, playas! ¡Que el viento hinche tus venas! ¡Te deseo un buen viaje! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Te deseo un buen viaje! Dime el flaco Ah, roca de encuentro Qué guapa está, ¿no? Ya no es piedra, ahora es roca A ver, vamos a buscar esto de los caballos Caballo de montaña Y presto, ¡buah!, lo que me terminan, presto Necesita reputación, seguro No creo que se pueda comprar así tal cual No vemos que otro tiene ese Está sentado el tío, ¿no? Está como descansando Es un enano Esto es de negro Hierro negro Hierro pocho Tal no puedes ir a la panina Y en la panina Y ya no, no puedes ir a la panina Y ya no puedes ir a la panina ¡Qué maravilla! ¡Tú has matado al amor de mi vida! Un trabajo es un trabajo. ¿Cómo has podido? Se le va la pinza al tío, ¿no? ¡Tú has matado! Hay material en todos lados, no puedo parar. ¡Vamos! 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 Endulzados por la sirena. ¡Vamos! Iba a hacer un fast travel en plan suitor. ¡Vamos! 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 ¡No es agradable para aquí P eró! ¡Adiós! No la veo pero la he pillado me he pillado. ¿Tienes sed? Yo tengo sed Esto me suena mucho A ver, nos hemos equivocado Era por el otro lado Vaya caminata Voy a dar otro salvo Se abre dos Parece más una bote de una birra Estamos cerca Puedo sentirlo ¡Lagarto! No tiene reutilización La tromba arcana Ahora sí que acabo de fritar ¡What the hell! ¡What the hell! ¡Vinga! Está chetadísimo en el nivel bajo Es una locura Mira, tío, hemos dado toda la vuelta Ya me acuerdo ya ¡Qué cabrón! Lo que tú digas Pero vamos ya, tío ¡Uy, con las trombas arcanas! ¡What the hell in the middle! No way, chinikane Es aquí, ¿no? Que se entera Esto me resulta familiar De ser el camino correcto Ah, mar abierto Una saloma en los labios Y el viento en el pelo del pecho Eso es libertad ¡Toma, ratos! 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 También es una tontería que te den esto en el bajo, ¿no? Hmm, antes fuimos a la derecha, así que tiene que ser a la izquierda. Creo que ya se me están aclarando las ideas. Bueno, a menos que la marina te haya reclutado a la fuerza, o que te hayan capturado los piratas, y luego te haya atrapado la marina. Aquí estamos. ¡Dol! ¡Cómo ha cambiado! Está ojo en una zona de chunga, ¿eh? ¡Alto! Sé que quito el aliento, pero tenemos trabajo. Esta es una ciudad, Donat. Deja de hablar a mí. ¡A del barco! Ya nos veremos. ¡A por la recompensa! Mira que atarejo ahí. No, de verdad, esto está tan guapo. Fuerte libre es un puerto urgentemente. ¡Ah! Es una mazmorra también. Al contrario que en Borasmus, no hay normas sobre qué naves pueden atracar. Corsarios, mercenarios, aceptamos hasta piratas. Es una ciudad muy pintoresca. La tortuga. Nunca había visto a tanta gente aquí. ¿Estará pasando algo gordo? Sítio español, pero que se cargaron los ingleses. Me apuesto las botas a que encontramos más armas de Gobernalle en los bueyes. Debemos averiguar quién las compra. Yo recordaba algo más, Pepito. Que nos acercábamos ahí. La próxima ronda corre de mi cuenta. En cuanto tengas pruebas de que la compañía Gobernalle ha vendido armas a esa escoria, ven a verme a la puerta principal en lo alto de la colina. Llevo mucho tiempo fuera. Esperemos que me queden amigos dentro. ¡Ah! Eso está cerrado. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ad el barco! ¡La próxima ronda corre de mi cuenta! ¡Lol! ¡Viva! Y se me carga todo el mundo y nos acabamos ya. ¡Ah! ¡Al menos me he muerto luchando! ¡Wow! ¡Qué guapos los misiles! ¡Cómo los lanza! ¡Papá! ¡No es lo que se ha de momento! ¡No es lo que se pasa! ¡Yeah! ¡No, no, no! ¡Ja, no, no! ¡Ojo! ¡Grogo! 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 El faro está guapo, ¿eh? ¡Otra! Ah, mira aquí ¡Ah, guay! Ya los tengo Tío, lo de la varita me ha dejado loquísimo No me la ponen una marita, tío, un saldo a la una turno de Harry Potter. No voy. No voy, tío. Un marita. No, le están pegando una turno. Eso es, muchachos. Dadle su merecido. Las cosas han cambiado, Flynn. Ahora soy yo el capital. En cuanto nos deshagamos de los valientes, tendremos vía libre para saquear toda costira. No, estoy todo el día ayudándolo. Primero te borracho, ahora te he hecho polvo. ¿Dónde está el tío? Ah, venalo. Venga, va a tu casa. Toma, me doy el bastón. A ver, si me pongo la varita y le doy con... ¡Qué guapa la varita, tío! Me parece que es una daga. Luchamiento. A ver. ¡Mira! Hace el ataque de varita. Como del Classic. He mencionado que no juego limpio. Y se cancela cuando te mueva. Cuando te mueva, el full Classic. Al menos me he muerto luchando. ¡Estos datos están malditos! ¡Vamos, adelante! Nadie podía con esta maga. Ahí se quedan en la explosión. ¡Ja, ja, ja! Han palmado. ¡Basta! No me lo imaginaba. Es demasiado tarde, de todas formas. Ya hemos iniciado el ataque contra la puerta de Daed. No sé. Van a quitar el sombrero. Ahora nos pegarán palizas. ¡No es justo! ¡Eso no es justo! ¡Wow! No voy a hasta subir por aquí. ¡No voy! He entrenado toda mi vida para esto. ¿Veis? ¡Qué mierda! Es una pucha de mierda que también la tengo. Pfff. Eso es una pucha. Sirve con honor. Hasta... Debemos llegar a alto del vigía. ¡Rápido! ¡Sube! ¡Agárrate bien! Me agarro. Vale, vamos a hacer... Quiero hacer dos cosas, aunque me tengo que liar un peta. No, vale, vale, tío. Tranquilo. Estás a salvo. Estás a salvo. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Oh, todo! ¡Ese canalla se ha vendido a los gobernalle! Lo sabemos. Tú descansa. Tendrá su merecido. Pero primero hay que proteger esa puerta. La puerta de la pizza tuerta. Es demasiado tarde. ¡Oh, no! Dios mío, se lo han petado. Toda la pe... Ahí no me funcionó. Mira a ver si esa gente necesita ayuda. Yo me adelanto. Vale. Venga, vaya grafica, Vens. La puta montura. Toda la peorada. Yo lo que me... Ah, venga, ya sé lo que voy a hacer. Voy a añadirle esto que a la maga le queda de puta madre. Este minimapa. ¡Oh! ¿Sí o no? Y me lo subo aquí arriba. Y así dejo más espacio para todo. Ok. Bueno, en verdad. Me gustaría que no se chapara mucho. No, mierda. Las coordenadas, no. Buena travesía. Si, si, no. Eh, coordenadas. Quizás. Ahí está. Que tengas un buen día. Eh. Buah, si me atinguele sin todo un lado, tío. Holy crap. Que por cierto, ya me ha llegado algo de la subasta. Es que no veo el momento de parar. Sinceramente. Quiero ir a Darnassus un momento. ¡Nur! ¡Toma! La trompa arcana. Me he adelantado yo más que ella. Venga, azul trompa arcana, ¿sabes? Me lo cargo. Que no jura. Es que creo que la voy a poner la E. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Ayudad? ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, es que es que te sale más a cuenta estar todo el rato con la de esta arcana. Ah, tengo que esperar que lleguen. Vale, vale. Adelante. Está todo despejado. Mira el símbolo del buzo. ¿Esto qué es? Ah, dos, tres. Mucho mejor. A ver, vamos a probar el ataque este, pepino. ¡Oh, Dios! ¡Oh, venga, todo el mundo a tomar por culo! ¿Ese cofre está adentro? ¿Fuera? ¡Oh, my God! Salen arañas y pisan los pelos de arañas. ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia, hostia! ¿Qué me he pasado? ¡What the hell! ¡No, güey! Se ha quedado bokeado. Ahora. ¡No, güey! No. Jugaremos PDT en seguida No es el momento de parar, ¿eh? Por eso, mira, ¿veis? Los caballos estos son de esta peña ¡Buah, la agüita, tío! ¡Mira la agüita! ¡Flipas! ¡Puto wow, tío! Es que se han acostumbrado a clase Cada vez que vuelvo al video Lo flipo en colores Se ha bugueado Se ha bugueado el mensaje Le han actualizado el sexymap Y no me mola, ¿eh? ¡Mirate! Se ha bugueado el icono de los mensajes ¡Ah, mira, un bufón! Es lo de bugueado ¡No, güey! Se ha vendido todo En casa y todo ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Tenemos 200 pavos ya! ¡Mira! Es una de tormentas aquí ¡Buen día! ¡Por full tiras! ¡Se veloz como el viento Y firme como el ángel! ¿Pero quiero llegar a un sitio Y descansar del rollo? Yo creo que este es un buen sitio, ¿no? A ver... ¿Está muy lejos? ¿Hay algún vuelo? Ah, vale, este de aquí ya lo he pillado Pues... ¡Vámonos! Si no, no veo el muerto para... ¡Vámonos! 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 A esto no le he pillado aún Esos gélidos ¡Vámonos! 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 Me recuerda a Ranganor, tampoco A esta fauna No me voy a ir, tío O sea, mira, 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 mira Después se quedó con otro proceso ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡No me lo decía! ¡No me lo decía! ¡No me lo decía! ¡No me lo decía! ¡Tía, pero ¿qué es esto? ¡¿Qué es esto, tío? ¡No puedes parar! ¡Por favor! ¡No quiero farme nada! ¡Venga, cómo cambia! ¡A saludo de la tormenta! ¡Fovaya graficad! Me parece buen sitio, ¿eh? Para dejar... ¡Ostras! ¡Ha sido la puta planta! ¡Y estoy flipando! ¡Venga, tengo que aprenderla! ¡No me ha matado la planta! ¡Fuuuua! ¡No me ha matado la planta! ¿What the hell? ¿Ese pueblecito de ahí? Ah, quizás me hagan ir ahí después. Vale, vámonos. No huí la planta, tío. Fua, venga, que bien le queda la piedra. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eh, Classic! ¡Cuánto tiempo! Yo solo vendo las mejores mercancías. Hay un momento. Ah, bueno, no, no, da igual. No, 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 no. No estamos en el server. Aquí estamos jodidos. Esa es la verdad. Aquí estamos jodidos. ¡Mira! Que la luz te bendiga. El símbolo ese. Venga. Va a dar una pana, ¿no? Espalda. La luz te bendiga. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esa es. ¡Venga. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, me podía haber tirado esto, que esto me cura Ah, me podía seguir no sé qué es la campaña de guerra ala espera como voy a dar nasus ala 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 como voy creo que voy a no vamos a hacer una cosa porque como es ligado para cuentas no sé cómo ir hola 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 venga esta zona van a poner portales aquí que te juegas no wey es otra zona con portales a saco oye no sé cómo coño puedo ir a dar nasus no wey como voy no tengo ni idea tío en serio qué hago qué hago hola 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 Amén. No, no, no sé cómo ir. Hay un portal. No, no sé cómo está todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿En qué puedo ayudar? Será uno de esos. ¿Cómo puedo saber yo lo que puedo hacer? Lo que tengo que hacer. Será esta. Lo siento, pero Lola se nos da una vez atrás y te dejo un caballo. Son sólo para los que son exaltados con Gilneas. ¿Y cómo puedo subir Gilneas? Ni siquiera está. ¿Y hay que estar aquí? No. Ah, vale. Esto va un par de la alianza ya, claro. ¡Ah! Pillando un tabarro y haciendo marmorras. ¿Dónde se compraba este tabarro? ¡Ah! O ya no se puede eso. Mierda, creo que eso ya no se puede. Ni siquiera la vende esta, ¿no? Ni siquiera la vende esta, ¿no? O quizás sí. Venga. ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, pues sí que se puede abandonar la cosa. Vale. Eh... No llego con esta. Pero bueno, ahora... Estamos con la otra. Hay que pillarlo con la otra. O sea que tengo que ir... Ah, me entormenta. Y pida del portal. Buah, esta la tengo en neutral. ¿Dónde se debe subir Gilneas? No. Chau. Es quebrarlo con la otra. No. 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 Cansar. Hora. No. 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 Aquí hay un cofre, tío, ¿qué es esto? Ah, moneda Ahí te queda ¿Qué es esto? Ah, lo de las monedas Creo que todo esto es por todos mis otros personajes ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!